Hay rumores de que Johnny Depp está saliendo con su antigua abogada, y creemos que sabemos quién los difundió. Algunos dicen que fue su ex esposa Amber Heard. El actor de Piratas del Caribe ha sido emparejado y relacionado con tanta gente, especialmente después de todas las cosas que pasaron entre él y Amber. Al principio decían que podría haber salido con su abogada de Fairfax, Camille Vásquez, pero ella lo negó rotundamente. Ella se apresuró a abordar esto y dijo que es excepcionante y poco profesional. Eran solo amigos de trabajo que disfrutaban de la compañía de los demás y crecían juntos, ya que trabajaron juntos durante cuatro años. Hoy en día hay rumores que se difunden de que Johnny Depp está saliendo con su abogada, Joel Rich, quien lo representó en la demanda por difamación del Reino Unido contra The Sun en 2020. Así que es cierto que el actor está saliendo con su abogada, pero no con la que todos esperaban que fuera. Se ha confirmado que Johnny ahora está viendo a Joel en lo que parece ser una relación seria. En realidad, según los informes, se han estado viendo desde hace varios años. Joel está casada con Jonathan Rich y está en medio de la tramitación de su divorcio. Joel no tiene ninguna obligación profesional con el caso actual de Johnny, así que esto está totalmente bien. Tampoco afectará al veredicto durante el juicio de Fairfax. Lo que nos preguntamos ahora es cómo en el mundo comenzó a extenderse esto cuando lo han estado ocultando con éxito durante años. Como de costumbre, esto ha sido reportado por primera vez por los paparazzi y algunos fans de Johnny están teorizando que su ex esposa debe haberles avisado para que se vea mal. Amber seguía diciendo que solo quería dejar atrás todo, pero luego Johnny decidió demandarla. Justo después de que se demostrara que ella era culpable de difamarlo, su grupo dijo que no está prestando atención a Johnny o su vida personal. A ella no le importa con quién sale y solo quiere seguir adelante con su vida. Si ella quiere seguir adelante, entonces ¿por qué sigue apelando al veredicto, yendo a toneladas de entrevistas para demostrar su inocencia y publicando una memoria para presentar más pruebas? Debido a eso, la gente está pensando que ella debe haber filtrado la historia sobre Johnny y Joel Rich, con la esperanza de que él confirme o niegue. Hay todo un hilo al respecto, injusticia para Johnny Depp. Sin embargo, cuando lo pones de esa manera, tiene sentido. Algo así también se planteó durante el juicio. No podemos olvidarlo porque Johnny tuvo uno de los mejores testigos en el estrado para testificar sobre esto. Un ex representante de TMZ dijo que el equipo de Amber Heard les avisó durante el día en que presentó una orden temporal de restricción contra Johnny solo para que los paparazzi pudieran cubrir todo el asunto. Así que no es imposible que ella sea la que filtró los rumores de citas. Una persona dijo, Nunca antes había visto a una persona que no está prestando atención a alguien y sin embargo, sigue comentando cada uno de sus movimientos. Luego otra agregó, ¿A quién le importa lo que Amber piense o diga? Ella está viviendo su mejor vida a la sombra de Johnny. Cada movimiento que hace, cada respiración que toma, ella lo está mirando. Johnny está haciendo millones, mientras que Amber debe millones. Sin embargo, Johnny Depp es realmente el que vive su mejor vida. Tiene nuevas películas, ha estado de gira con amigos y según los informes, ahora tiene una novia. Nos alegra ver que finalmente ha vuelto. Recuerda que parte de esta información se basa en teorías y opiniones que no deben considerarse hechos. Eso es todo por ahora. Gracias por verlo.